Ya estamos de regreso y yo sé perfectamente que usted está ahí sentadito sintonizando nuestro show. Otra amiga que nos visita, señoras y señores, aquí está Migdalia Rondón. La grande, la única, Migdalia Rondón. La mejor de todas, la inimitable, la inigualable, Migdalia Rondón. ¡Otra! ¡Gracias! A romper el coco, a romper el coco, a romper el coco. ¡Bravo! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Gracias a mí! ¿Qué tal? ¡Mi amor, ponte para allá un momentico! Aquí voy, yo voy yo, gracias. Gracias a mi público, de verdad, por... Mira, mi amor, yo soy la estrella, ponte para allá, con eso es lo que les dije. ¿Sí? ¡Buenas noches! ¡Gracias por mantenerme siempre happy! Y bueno, estoy contenta, pero estoy triste por ustedes porque esta noche, no sé, los voy a abandonar. Así que yo, ¡ay, yo cry! ¡Buenas noches! No, don't cry. Don't cry, usted dice. Ay, espérate un momentico, es que yo no puedo escuchar, de verdad que yo no puedo creer lo que este hombre está diciendo. ¿Por qué? Tú me vas a decir a mí, mi amor, me vas a rectificar mi inglés, un tipo que hizo la ciudadanía en español. ¡Vergüenza te debería dar, mi amor! Yo, ¡ay, don't cry! Lo que estoy diciendo es que voy a abandonarlo porque voy a hacer mi próxima gira, me voy del país. ¿Ah, sí? Voy a abandonar a mis fanáticos de este pueblo que me hizo ver crecer. Y me voy con el espectáculo mío, A Romper el Coco 2. A Romper el Coco 2. Y ya veo que tiene hasta bailarines y todo. ¡Chicas! ¿Quiénes somos? ¡Trafi, actor! A Romper el Coco, A Romper el Coco. A ver, a ver, sí. ¡Chicas! ¡Chicas! Bueno, déjame decirte que si te interesa, me estoy llevando, me hace falta un hombre bailarín. No, yo no... ¿Qué, no eres hombre o no eres bailarín? ¿Qué cosa? Ninguna de las otras cosas. Yo lo sabía. No, 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 que no soy bailarín, señora. ¿No eres bailarín y entonces no te interesa? No, no me interesa. Ay, mi amor, ¿a mí qué me importa? Yo también tengo una cola ahí, mira, una cola. Y si no, mira, William... No, no. No vino, no vino hoy. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Ay, no sabía! ¿Qué le pasó? ¡Se ahorcó! ¡No! Sí, él no dejó escrito que se iba ahorcar, estaba deprimido. ¿Tú no supiste lo que pasó? ¿No qué pasó? Niño, ¿te acuerdas la semana pasada que yo te dije que la mujer se había empatado con el viejito de la chicharrita, el de la puerta? Mira, imagínate, que ahora ellos están, mi amor. La muy descarada de esa mujer es una diabla. La muy descarada, bien, tampoco vi a toda la vela. Los dos, con páginas de Facebook, una foto de perfil ahí con el... Mi amor, una foto de perfil resupetejándose la boca. Bueno, ya está bien. Me da tremenda pena, ese hombre está deprimido, hijo. ¿Tú lo ves? Sí, sí, no, está bien. Oye, cuidadito. No, 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 tocadito no, mi amor, tocadito no. ¡Ay, na! Acérquete. ¿Qué es? No, señora, allí es una venta. Ay, niño, pero qué fijón tú eres, mi amor. Nada, acá desde el oficio, el fin de semana pasado estuve cantando ahí en el río de la tarima. Tú sabes que a las grandes les pasa de todo. Claro. Tuviste el otro día que a Madonna la empujaron. A tumbaron, sí, sin querer. Imagínate que Migdalia Rondón me pusieron a cantar arriba de un escenario y tenía comején. ¡Guau! Y empiezo a cantar yo mi canción, quisiera ser un fi-ba-ba-ba, y cuando hice así, me tiré la pata y los comejénes, mira. Mordeduras de tercer grado, mi amor, el casquete me lo llevaron completo, mira. ¿Y los comején la mordió a usted? Claro, papo. Hasta en eso estoy especial, yo. Ok, ¿y quién nos va a cantar? ¿Quién nos va a cantar hoy? ¡Eh, yo te voy a cantar la canción esta de los brothers de River! Perdón, perdón, ¿estás cubana? ¿Qué le pasa? Claro, eso es un chiste. ¿Le estás hablando a Andaluz? Ay, espérate un momentico, mi amor, ¿eso es un chiste? Para que vayas para tu casa, coja, le eches un caldito de pollo, haga sustancia porque está malísimo. No, señora, que me estás hablando en Andaluz. ¡Yo te estoy hablando en Andaluz a ti! ¡Joder, que sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Que sí! ¡Ay, Dios mío! Yo me estaba yendo de arriba, ¿no? Lo que pasa es que allá afuera estaba el gordito este que se parece a Falete, y yo dije, ¿cómo? Falete, Filete, Andaluz, el camarógrafo, el camarógrafo, el que era bailarín. Sí. Y nada, voy a empezar a cantar mi canción, te pudieras ir conmigo también si quieres. No, no, gracias, ¿qué va a cantar? Voy a cantar de los brothers de River. Dos hermanos del río. Dale tu body. Dale tu body. A tu body. Dale tu body, alegría. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Dale tu body, alegría, Macarena. Macarena tiene un body que se llama... Mire, mi amor, lo estoy mareando. Niño, ¡oye! ¡Se mareó! ¡Oye, mi amor! ¡Se mareó! ¡Se mareó! ¡Se mareó! ¡Esta es la última vez que trabaja en televisión, mi amor, ¿ok? ¡Gracias, Vitalia! ¿Por dónde me voy, mi amor? ¡Que estoy perdida! Por aquí o por ahí, por donde usted quiera. ¿Me partes? Sí, por ahí, por ahí. ¡Gracias! ¡Qué clase de mareó! ¡Qué clase de mareó! ¡Joder, amigo! ¡Oh, oh!